...los cambios obligados y creo que usted nos dirá uno de los méritos de hoy por precisamente saberse anteponer ante eso. Sí, bueno, buenas tardes. Creo que sí, creo que el inicio del partido fue para nosotros un poco no intenso, no salimos con esa agresividad, creo que nos costó los primeros 10 minutos, 12, y desde ahí el equipo empezó a tomar forma, empezó a tener un buen funcionamiento, a generar opciones de gol, hasta que bueno, nos fuimos arriba en el marcador, así que contento por esa parte, igual con los cambios, creo que como siempre he hablado, tenemos un plantel con calidad, los chicos que le tocó entrar, la verdad que lo hicieron muy bien, tanto Santillán como Velázquez, entonces realmente contento por esa parte también, que tuvimos participación y lo hicieron bien. Después de los partidos consecutivos, donde no se había dado un buen resultado en casa, en compa y en liga, ¿a qué le sabe golear a KTP y que la financiación se vaya contenta? No, creo que nosotros trabajamos día a día, en la semana, en el microciclo que tenemos, para cada día ser mejores, para seguir mejorando nuestro funcionamiento, creo que hoy tuvimos un buen funcionamiento de juego, el equipo jugó bien, realmente estamos contentos con esa parte, pero siempre hay algo más para sumar al funcionamiento, entonces tratamos de esos pequeños detalles, insertarlos, y bueno, gracias a los de hoy, Real Madrid consiguió una importante victoria, con un gran equipo también, que venía peleando ahí entre los primeros cuatro o cinco lugares, entonces nos mantiene arriba y por eso realmente estamos contentos con todo el equipo. El profe, no está Héctor Mascorro, si nos puede avisar un poquito cuál es la situación que está en estos momentos con este jugador, y también en qué situación se queda hasta este punto, lo de Miquitapias y lo de María. Bueno, con respecto a Mascorro, saben que se operó de la mano, el miércoles va a salir al campo, todavía no va a entrenar, pero bueno, yo creo que una o dos semanas estaría con nosotros de nuevo, con el tema de Miquitapias y Johnny Magallón, son temas musculares, que hay un golpe y Johnny que tiene una fatiga, realmente eso hay que valorarlo el lunes, que desinflame, y seguramente con los estudios sabremos realmente qué tiempo les llevará, y esperemos que no sea nada grave para tenerlo nuevamente. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, bien mucho, fútbol aquí presente. Una victoria que se negaba, afortunadamente se dio de hoy, en su opinión, ¿qué es eso más su planteamiento o la indisciplina del conjunto de Zacatepec al perderse el jugador? Creo que va un poco de la mano, creo que el buen funcionamiento hizo que realmente haya expulsiones, tengamos los penales, entonces realmente también creo que fue un partido un poco atípico por esa parte, pero creo que también nuestro equipo generó situaciones de gol continuas, tuvimos muchas opciones de gol, la verdad, a pesar de los cuatro goles, y creo que va un poco de la mano, y bueno, realmente nosotros hicimos nuestro trabajo, y que es ganar el partido, y bueno, desde ya contento por los cuatro goles que hemos convertido. Muchas gracias a todos. Gracias.